Lo he escuchado hoy a la mañana, denuncia me parece un término que por ahí pareciera que nosotros estamos denunciando a las compañías. En realidad lo que estamos denunciando es el incumplimiento de las compañías telefónicas, de telefonía móvil, a una ley que fue sancionada en la provincia de Buenos Aires el año pasado. Esta ley decía que las compañías, basándose en los principios establecidos por la Ley de Protección al Consumidor Nacional, esta ley decía que las compañías de telefonía celular deberían cumplir con determinada cantidad de requisitos respecto a sus oficinas comerciales y de atención al público, y establecía un plazo desde la sanción de la ley y su posterior promulgación. Este ya se ha vencido, y en Peguajó las compañías no han cumplido con lo que estipulaba la ley. Básicamente lo que nosotros le estamos reclamando a las compañías por intermedio de LOMIC, que es donde presentamos ayer un escrito, es que cumplan con la ley provincial que dice que todas estas compañías deben tener en cada uno de los distritos donde prestan sus servicios, o donde ofrecen sus servicios, una oficina comercial de atención al público personalizada, donde cada uno de los usuarios de este servicio, o de los clientes de esta compañía, pueda ir y resolver sus problemas. Es decir, evitarle a la gente la tediosa tarea de tratar de solucionar un problema con cualquiera de estas empresas, con un call center, que a todos nos pasa que es imposible de resolverlo. Seguro. Federico, la idea es tratarlo a través del Consejo Deliberante, enviar la nota directamente a LOMIC. No, no, ayer presentamos la nota en LOMIC. Estuvimos hablando con el doctor Angulo, nosotros le habíamos presentado una nota en conjunto, hablando en general de las compañías de telefónica que prestan servicio en Pehuajó. Él nos pidió y nos dijo que el tratamiento adecuado sería presentar una nota por compañía del mismo tenor. Con cada una de esas notas él va a notificar a la compañía. La compañía a partir del día en que se notifica tiene 10 días de plazo, 10 días hábiles, de plazo para responder. Bueno, fueron presentadas ayer, supongamos que la semana que viene se notifica, dentro de 10 días hábiles, que van a ser unos 20 días corridos aproximadamente, las compañías responderán o no. De ahí en adelante se sigue el procedimiento que establece la Ley de Protección del Consumidor, de Defensa del Consumidor, para intimar a estas empresas o para obligar a estas empresas a que abran sus oficinas comerciales en Pehuajú, que no las tienen. Federico, ¿esta iniciativa surge a través del reclamo de la comunidad, de gente que se ha acercado al bloque? Sí, sí, es permanente el reclamo contra estas empresas en particular y con algunas empresas más, respecto del servicio, de la calidad del servicio y en este caso en particular de los trámites que hay que hacer ante las compañías. Uno de los postulados de la Ley de Defensa del Consumidor es que las compañías deben utilizar el mismo método para contratar que para resolver el contrato, o sea, para dejar ese contrato sin efecto. Todos sabemos que para contratar nos llaman por teléfono y nos ofrecen un nuevo abono, una línea telefónica. Ahora, para darla de baja, no nos reciben el trámite telefónicamente y nos dicen, no, se tiene que dirigir a una oficina comercial. Claro. Que desde Pehuajú implica viajar 200 kilómetros para hacer el trámite. Bueno, ese ejemplo, eso es violar la Ley de Defensa del Consumidor. A eso apuntaba la ley provincial con exigirles tener una oficina comercial donde uno va, contrata el servicio y al otro día, si quiere darlo de baja, va a la misma oficina y lo da de baja automáticamente. Entonces, es una manera de simplificarle la vida a los vecinos de Pehuajú que todos, en general, me incluyo, renegamos día a día con las compañías. Federico, te agradecemos muchísimo por la información y agradecemos además absolutamente el proyecto porque creo que todos, no hay una persona de cualquiera de las compañías sea que no tenga este inconveniente. Sí, creo que es un problema general que nos abarca a todos y es una de las, te diría, de los lineamientos de la guía que establecimos para trabajar desde el bloque. Tratar de, como bloque político, hacemos política, pero tratar de resolverle los problemas a la gente, los problemas comunes, los cotidianos, los de todos los días y buscar soluciones. Bueno, justo... En ese camino estamos. Justo ingresa un mensaje que habla de que ocurre lo mismo con el tema de la televisión de DirecTV, digamos, que también no tiene una oficina comercial en Pehuajú, donde se puedan hacer los trámites de forma directa, ¿no? Allí es un reclamo que ingresa... Conozco un caso particular de un conocido mío que tiene problemas con DirecTV porque afectó el pago de DirecTV a una tarjeta de crédito. DirecTV hace cuatro meses que no le presta servicio y le sigue cobrando. Claro. El problema que nos encontramos con DirecTV, porque yo lo planteé y vamos a incorporarlo, es que la ley provincial no lo contempla. Nosotros lo que estamos pensando es llevar los reclamos particulares de los clientes de DirecTV, si se quieren acercar al bloque del Frente Renovador, tomar eso y presentarlo a los MIG como reclamo particular de un particular cliente de DirecTV, y mientras tanto estuvimos hablando con el senador Hernán Alviso, que tiene larga experiencia porque fue el abogado a cargo de la Oficina de Defensa del Consumidor en Trenquelau, quien ahora preside la Comisión de Defensa del Consumidor desde la Cámara de Senadores, buscar de modificar la ley e incorporar a DirecTV y a otras empresas que, bueno, se omitieron el año pasado, pero que a lo mejor corresponde incorporar para que se le aplique la misma ley que a las de telefonía celular móvil. Bien, bien, perfecto. Es una buena noticia también. Federico, muchísimas gracias como siempre. Gracias a vos, Andrea, y te mantendremos al tanto de cómo avanza este expediente. Estaré.